Mi espada es el rap para cortes transversales Ya que en todo el universo bien y mal son dualidades Mientras unos lloran, otros van riendo Con programas de mierda que nos han ido metiendo Lo cierto es que ya no estamos ciegos Cada día despertamos sin tenerle miedo al miedo No dudes nunca de ti mismo El poder está guardado dentro de tu organismo Y vivimos en un mundo digital Y tal vez la tecnología nos ha ido controlando Y es brutal, lo sé Yo quiero que no falte más el aire a mis pulmones Y no quiero ver más niños drogándose en callejones No, paso de Bob Dylan a la guitarra de Richman Sin perder mi rumbo, quiero hacer brillar mi prisma En campos de girasoles Siembro la semilla positiva en cada una de mis canciones Y desnudo la carne de mis pasiones Como por McCartney, mi canto es furia viva Mientras vibro a 432 con las canciones de Bob Marley Mira, guerras, fascismo, nada es lo que parece Esclavos del consumismo, ¿crees que es lo que te mereces? No En tu interior es donde yace la verdad Todo lo que buscas ahí lo encontrarás Si fuiste dormido es la hora de despertar Ovo запiens es el hombre que se ha quedado atrás En tu interior es donde yace la verdad Todo lo que buscas ahí lo encontrarás Si fuiste dormido es la hora de despertar Ovo запiens es el hombre que se ha quedado atrás Amarguras caras largas es lo que quedará Y una sociedad diseñada, controlada por el mal es lo que habrá Pero aún hay tiempo de comenzar de nuevo Tú eres el piloto para encender el fuego Y el diablo no es nadie más que la voz de tu ego Si una herramienta ya no sirve se reemplaza No pasará lo mismo si matamos nuestra casa Madre tierra, somos una sola raza Sincronizo con mis ritmos circadianos Esta lucha no es mía, es de todos los humanos Hermanos, hermanos, vamos a elevar temperatura Y que se escuche fuerte ahora el rugir de la cultura Y ya para de criticar al mundo El mundo eres tú y lo vives cada segundo Somos energía, siéntelo en lo más profundo Yo estudio para dar la cara y cantar el derecho de vivir en paz Con Víctor Jara, dando gracias a la vida con Violeta Parra Lo digo, empecemos como Brian Maya empezó Queen, volando a la estratosfera con alas de delfín Mientras cuento una a una las estrellas de marfil Valorando cada cosa de un café Por la mañana en compañía de Mercedes Sosa Ríanse si quieren de mis locuras Pero ríanse cuando su corazón se quede oscura Por mi parte seré libre sin censura Ni ataduras, corriendo entre llanuras Disfrutando del amor y cada una de sus texturas En tu interior es donde yace la verdad Todo lo que buscas ahí lo encontrarás Si fuiste dormido es la hora de despertar Homo sapiens es el hombre que se ha quedado atrás En tu interior es donde yace la verdad Todo lo que buscas ahí lo encontrarás Si fuiste dormido es la hora de despertar Homo sapiens es el hombre que se ha quedado atrás Música Gracias por ver el video.